¿A qué aparato del cuerpo humano pertenece la boca? El aparato digestivo. ¿Qué actor se disfrazaba de mujer junto a Jack Lemmon en Con Faldas y a lo Loco? Era Tony Curtis. ¿Cuántos pétalos tiene la flor del almendro? ¿Cuánto tendrá? ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. ¿Qué actor de la serie de Antena 3 Un Paso Adelante con Cursa en tu cara me suena? Ah, sí. Pablo Puyol. ¿De qué golfo vienen las llamadas corrientes del golfo? De México, ¿no? El Golfo de México. Golfo de México. ¿Cómo se apellidan los hermanos españoles que compiten en MotoGP? Márquez. No. ¿De qué color son las casacas que lleva la guardia de la reina de Inglaterra? Rojas. ¿Quién compuso el tema para orquesta de Absod in Blue? No, para orquesta. Fue este hombre. ¿Cómo se llama el de la orquesta? Ah, sí. Me gusta el de un tanto. George Gerswin. George Gerswin. George Gerswin. ¿Con qué obra inauguró Ballinclan el género literario del esperpento? El de Bohemia. Luce de Bohemia. ¡Qué erosión! ¿Cuál es la variedad más común de cerezas en el Valle de Jerte? No sé, ¿cerezas qué? Ni idea. ¡Bum! Saltamos. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? 26. 26, 28. 27, que han quitado una. 26. ¿26? ¡27! ¡Hala! ¿Cuál es el mamífero al que le late el corazón a más pulsaciones por minuto? ¿Cuál es el mamífero? ¿Cuál es el mamífero? Yo siempre pasa y me digo las cosas que no son. ¿Elefante? No. ¿Qué español fundó la orden de los jesuitas? San Francisco Javier. Lo yola, lo yola, lo yola. ¿Por qué te indica pintó Van Gogh los girasoles? Óleo. Óleo. ¿Qué festival musical lanzó la fama al grupo ABBA? Eurovisión. Rápido, chicas, 10 segundos solo. Bueno, el 13 es... Sí, San Ignacio de lo Yola. Rápido. Y en el 3, 5. Bueno, muy bien. Nos quedaban tres solos, ¿sabéis? Lorenzo era, ¿no? Lorenzo. Os habéis relajado un poquito, ¿eh? Porque yo creo que teníais más cerca de lo que os pensáis. Sí.